Y dejamos lo mejor para lo último, lo más extrañable para nosotros, porque ya lo extrañamos, es, nos pareció, creo que fue lo más negativo. Lo más negativo de todo, sí. Eso nos entristeció, más que disgustarnos. Amigos, el mercado de fichaje está que arde y en OneFootball tenés todas las novedades desde lo que ya se confirmaron, desde todos, todos los rumores de los jugadores que pueden venir a tu equipo favorito y además de todas las noticias de tu equipo, estadísticas, resultados y todo lo tenés en OneFootball. Y si te gusta el fútbol, yo no sé qué estás esperando para descargarte. OneFootball, que este año, que es un año de mundial, la vas a necesitar. Link abajo en la descripción de este video. Amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan? Mis ñanios. Mis panas. Espero que muy, pero que muy bien. Y hoy traemos un video diferente, va. Ya se terminaron los videos sobre Ecuador. Creo que quedan dos, pero no sé si los subí algún día. Quizás más adelante. Pero hoy hay un video que me pedían muchísimo, va. Nos pedían muchísimo, que son las cosas positivas y las cosas negativas de Ecuador. Al menos lo que nosotros pudimos observar en nuestra experiencia que tuvimos allá. ¿O no fue al ser novia? Claro, lo que para nosotros fue positivo, lo que fue negativo y lo que nos llamó la atención. Para nosotros. Para nosotros. No quiere decir que sea negativo o positivo del país. Es algo negativo, positivo y llamativo para nosotros en nuestra experiencia siendo extranjeros. Así que, sin más que agregar, vamos a empezar con este video. Pero antes falsa novia. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse. Darle me gusta a este video. Y activar la campanita. Así no se pierden de ningún video. Dale, que yo no veo la hora ya de llegar a los 100.000 suscriptores, que faltan muy poco. Y hay una sorpresa a los 100.000 suscriptores. Los que estuvieron en un directo que hicimos hace poco, saben cuál es la sorpresa. Y otras personas, seguramente que estén viendo este video, no saben de la sorpresa que tengo para los 100.000 suscriptores. Así que suscríbanse, dale. Ahora sí, ¿por qué arrancamos falsa novia? ¿Lo negativo, lo positivo o lo llamativo? Intentamos hacer una lista más o menos igual de cosas. Porque si no, una lista larga de positivo y una negativa, queda muy feo. Arrancamos con las cosas positivas del Ecuador. Ahora sí, falsa novia, la primera. Bueno, creo que esto ya lo dijimos varias veces. Pero la gente, la calidad humana, cómo nos trataron. La verdad que solo una persona nos trató mal. Pero lo demás, nada, no tenemos ni una queja. Ni una queja, lo dijimos siempre y en nuestra experiencia. La gente es lo mejor para mí, lo mejor que tiene el Ecuador. Más allá de paisaje, más allá de un montón de cosas. Lo mejor es la gente, el cariño de la gente, la calidez, la buena onda, la buena predisposición. Como dice falsa novia, solo una persona en un hotel nos trató mal. Pero después no hubo una persona que nos haya tratado mal en Ecuador. Un 10, 10 de 10, muy bueno. En segundo lugar, hay algo que nos llamó la atención. O sea, es positivo que acá no pasa tan seguido. Que son los colectivos o las cooperativas que te llevan a otros lugares. Que cómo están con wifi, aire acondicionado. Te ponen películas en un viaje de 3 horas. Eso es espectacular. No sé si a vos te gustó o no. Sí, la verdad que eso era increíble. Acá obviamente usamos ese tipo de colectivos. Pero aire acondicionado sí tienen. Tienen, sí. Películas te ponen si es un viaje muy largo. De 10 horas. Claro, si no, no. Y wifi, acá tiene que haber uno en no sé cuánto. No, era buenísimo. Cerraban una puerta y decía wifi clave. Aparte andaba muy bien. Muy bien. No era que andaba mal. Andaba súper bien. Sí, sí, sí. Eso, un 10. Bueno, otra de las cosas es la diversidad de paisajes. Impresionante. Impresionante. Increíble. Eso que estuvimos solamente 15 días. Y nos quedaron un montón de cosas por conocer. La Amazonía nunca la conocimos. Que eso es otro de los paisajes. Pero sí, la Sierra de Quito. La Costa. Impresionante. Eso. Aparte yendo a la playa también hay montañas. O sea, no, no. Una locura. Una locura. La cantidad de cosas. Expliquemos que acá, por ejemplo, vos tenés dos lugares. Vas a la costa y hay mar. Y vas a la sierra y hay sierra. Acá vos, yendo para la costa en Ecuador, había sierras también. Era impresionante. Estaba muy, muy bueno. Y en Quito, por ejemplo, andabas por la ruta, la carretera, en las nubes. Impresionante. Impresionante. Muy, muy buena también. Y muy recomendable. Y otra de las cosas también que sigue es la temperatura, el calorcito que hacía en Guayaquil. Espectacular. En Quito por ahí hace un poco más de frío. Pero en Guayaquil y lo que es la costa, todo calorcito. Espectacular. Eso sí. Si no te gusta el calor, la pasás mal. Pero si te gusta el calorcito, está lindo ahí para transpirar un poquito. Porque igualmente el frío no era frío. No era frío, es verdad el sol. El frío no era frío. Que nos decían, no, está haciendo muchísimo frío, vengan con guantes, gorro. Y nosotros estábamos allá con una remera y un bus, una campera finita nada más. Así que eso, hermosísimo. Para mí que me encantó el calor. El clima me pareció excelente, aunque mucha gente dijo, no, en enero hace muchísimo más calor. Claro, no estuvimos en el calor fuerte. Claro, nosotros estamos hablando de nuestra experiencia de cuando estuvimos los 15 días, que fueron fines de noviembre, principios de diciembre. Bueno, otra de las cosas que está para mí la más increíble. Esta es la mejor, esta es la mejor de todas. Fue que en los restaurantes, cuando vos te sentás a comer, te traen una cazuelita, no sé si ella se dirá así. Un recipiente con chifles. No, es espectacular. Vos apenas te sentás en un restaurante, te traen chifles para que vos puedas ir picando, degustando antes de pedir la comida. Es muy, muy bueno y eso nos pareció algo positivo para poner en este video porque nosotros acá, que no estamos acostumbrados a comer chifles, la primera vez que probamos los chifles, nos encantó ir allá y que te pongan chifles por poner, digamos. Eso demuestra la cantidad de plátano verde que hay, que existe allá. A mí me gustó muchísimo eso. Y otra de las cosas, en los restaurantes también, es que cuando te traen la cuenta, que acá no lo hace nadie, cuando te traen la cuenta, te traen caramelitos de menta para lavar el paladar. Muy bueno, es muy bueno eso también. La primera vez que lo vi me quedé como, ¿qué es esto? ¿Por qué tan caramelo cuando te vas? Claro. Primero me quedé como, ¿qué es esto? Y después nos dimos cuenta que te dan en todos los lugares, en todos los lugares te llevas el caramelito. No sé si en todos los lugares, pero en la mayoría de los lugares que fuimos... En los restaurantes, en los lugares por ahí más populares o puestitos no, obviamente. Pero en los restaurantes, en la mayoría nos dieron... Eso también es algo. Aparte era riquísimo. Era riquísimo y eran bien de sabor a menta, te quedaba la boca espectacular, algo bien lindo. Otra de las cosas positivas es que en todos los lugares que íbamos caminando había wifi gratis del gobierno, digamos. En algunos lugares andaba mal y en otros lugares andaba muy bien. Y eso es un punto muy a favor para Ecuador, que vayas caminando y puedas tener señal en tu teléfono, wifi, internet y poder comunicarte. Eso es muy, muy positivo también. Y dejamos lo mejor para lo último, lo más extrañable para nosotros, porque ya lo extrañamos, es el Sweet and Coffee. El Sweet and Coffee es una locura impresionante. El Starbucks guayaco, como me dijeron por allá. Todavía me acuerdo de la torta tres leches, de la chocolate mojada. Creo que era así. Los croissants con jamón y queso, nada, nada, muy, muy, muy buenos. Mil shakes, estuvimos, la pasamos mucho tiempo por ahí. Sí, estuvimos todos los días. Así que eso es algo muy, muy, muy positivo. Y hasta ahí lo positivo, hay un montón de cosas positivas más. Pero hasta ahí lo que quisimos tener nosotros positivo en este video, porque también hay que compararlo con lo negativo. Y ya, sin más que agregar, arrancamos con lo que nos pareció a nosotros en nuestra experiencia negativa del Ecuador. Y arrancamos con los desayunos. Esperá, no me insultes. Primero te voy a decir, los desayunos, como vieron en los videos, son riquísimos. Pero como siempre decimos, no son para nosotros para comer en un desayuno. Tanto el encebollado, el bolón, el tigrillo, todo eso para nosotros son almuerzos, no son desayunos. Por eso lo pusimos como negativos, que creo que es muy rico, pero no para desayunar. Aparte también, no estamos acostumbrados a ese olor a la mañana. Era como demasiado. Al chicharrón a la mañana, al frito. Sí, a lo frito, no. Pero bueno, por eso, es negativo para nosotros porque somos diferentes culturas. Para comerlo de desayuno. No es que no lo comemos que no nos gusta lo que hay, sino que para comerlo es ahora. Lo segundo negativo, que nos pareció una locura, y que les pido que eso deje de existir, es que en las discotecas, en cierto momento de la noche, el DJ agarra un encendedor y un aerosol y se pone a hacer fuego para todos los lados. Hay que aclarar también que esto es en Montañita, no son los demás, porque solamente fue una discoteca en Montañita, pero en realidad fue más dos. Solo salimos en Montañita y en dos lugares distintos hacían esto. Es decir, que se ve que es normal, que para nosotros es una locura. Es una locura porque puede generar un incendio y puede ser una tragedia total, la verdad. Eso acá estaría totalmente prohibido. Está totalmente prohibido. Y por eso lo pusimos en cosas negativas. Otra de las cosas negativas es el tráfico, señores. El tráfico, ya sea en Guayaquil o en Quito, es una locura. La gente se mete por cualquier lado. Los peatones cruzan por cualquier lado. No existe respetar las normas del peatón, de frenar en las esquinas. No existe. Todos pegaditos. Es una locura manejar en Ecuador. El que maneja en Ecuador maneja en cualquier lado porque eso es algo muy negativo. En algunos lugares nos dimos cuenta que, no sé si allá, capaz no está la ley. Ustedes nos van a poner en los comentarios. Pero la gente fuma adentro. Acá hay una ley que está totalmente prohibido fumar adentro de los lugares cerrados. Y allá vimos que en varios lugares la gente estaba fumando adentro. Más que nada, claro, en discotecas adentro. Acá está totalmente prohibido. Y en algunos lugares más, creo que de Guayaquil, vimos que la gente estaba comiendo en restaurant. Y estaba fumando adentro. O sea, no es que esté mal. Es que allá no está prohibido. Y está perfecto, no esté prohibido. Y para nosotros es algo negativo. Porque nosotros ya nos acostumbramos mucho a donde lugares cerrados no sea libre de humo. Ya no hay humo. Más que nada, para nosotros que no fumamos. Y a la gente que no fuma le puede llegar a molestar que haya humo dentro de un lugar donde está comiendo. Por eso lo pusimos del lado de lo negativo. Otra de las cosas negativas, y esto más que nada en la sierra, en Quito, que nos afectó muchísimo. Y es la altura de Quito. Es una locura. La pasamos muy mal, la verdad. Se nos apunaban los oídos. Nos agitábamos. Era muy, muy loco. Vos la pasas también bastante mal. Sí, yo la pasé mal. Aparte, yo me sentía muy descompuesta. Pero bueno. O sea, es algo del país. No sé si lo pusimos del lado negativo porque nos hizo mal. Claro, nos hizo mal a nosotros. En realidad nosotros nos deberíamos acostumbrar a eso si íbamos para allá. Yo creo que después, quedándote unos días más, ya te acostumbras. Nosotros a Quito fuimos tres días nada más. Yo siento que ya una semana ya no sentís más nada. Calculo que sí. Calculo que sí. Una de las cosas más feas o más negativas es la cantidad y el nivel de prostitución que se ve en la calle. Todos los países tienen prostitución, acá también. Pero ya no está tan visible acá. Allá, llegaba a cierta hora de la noche en que había chicas en toda la calle, en todas las venías. Encima nosotros estábamos en la 9 de octubre, que es la más concurrida. Hacía dos cuadras y había un montón de chicas ya esperando. Y lo más feo y lo peor era que eran chicas muy jovencitas, pero muy jovencitas. Por decirte, 16, 17 años. Sí o menos. Que es una locura, amigo. Es una locura. Eso debería cambiar. Igual eso existe también por la demanda que debe haber. Calculo. Sí. Y esa es la tristeza, las menores. Porque uno como ya mayor de edad o más grande, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, con su vida, con todo. Pero verlas tan chicas y tan nenas, porque todavía no eran ni mujeres, eso nos pareció, creo que fue lo más negativo. Lo más negativo de todo, sí. Eso nos entristeció, más que disgustarnos. Y otra cosa negativa, esto ya es totalmente personal y más que nada para un argentino, es que en ningún baño de los hoteles donde fuimos hay bidet. Que bueno, seguramente estará apareciendo una foto en pantalla porque seguramente no saben lo que es un bidet porque no existe. Y es algo donde te limpia después de hacer lo segundo en el baño. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso, no solamente con papel higiénico, sino que también con eso para lavarte. Y eso para nosotros es algo negativo, obviamente, porque estamos muy acostumbrados a usar el bidet, nada más. No quiere decir que sea algo negativo de país, es algo negativo para nosotros eso. Lo quisimos poner también para hacer un poco la broma. Y por último nos queda lo llamativo, que no es ni positivo ni negativo, es algo que solamente nos llamó la atención, que no sé si está bien o está mal. Eso dependerá de cada uno ya. Y es lo más llamativo que arrancamos de cómo bailan en la discoteca. Es impresionante. Por eso no lo puse ni en negativo ni en positivo, porque nos llamó bastante la atención. Y bailan como si fueran, yo calculo que debe ser por la zona geográfica, que bailan como los videos de los reggaetoneros. Así bien pegados y moviendo la cintura. Que es impresionante. O sea, yo no lo puedo hacer. Tienen un movimiento increíble. Yo no lo puedo hacer ni de broma. Pero nos llamó mucho la atención cómo bailan así en todos, todos. O sea, siempre pareja de mujer-hombre y moviendo así, perreando. Perreando. Claro, sí, sí, moviendo la pelvis. Muy, muy, muy llamativo eso. Igual el movimiento, en un momento en la discoteca pusieron salsa-choque y nos quedamos impactados de cómo se mueven. O sea, el movimiento que tienen es increíble. Es increíble. Es increíble y por eso es algo bastante llamativo para nosotros. Otra de las cosas que nos llamó la atención, que en esto mismo no hay ni negativo ni positivo, son los parques cerrados. Que todos los parques tengan sus rejas y a cierta noche los cierren. Acá, en Buenos Aires, hay algunos cerrados. Como los más grandes, los principales, los cierran para que la gente no esté ahí adentro y haya droga, delincuencia y todo. Pero donde estamos nosotros, siempre les contamos que acá enfrente hay un parque. Todo abierto, a cualquier hora podés ir y sentarte a tomar algo o a juntarte con amigos, con lo que sea. Eso acá no pasa. Y en Buenos Aires hay pocos, uno o dos nada más. Pero eso... Es bastante llamativo, bastante llamativo. Y está bueno y no a la vez. Claro. Porque está bueno que sea de libre acceso a cualquier hora y también es feo que se le metan a la noche con drogas y todo ese estilo de cosas y delincuencia. Pero bueno, ahora sí, pasamos a otra cosa que nos llamó bastante la atención, que lo dijimos muchas veces ya desde que volvimos y son las iguanas. Hay iguanas en todos lados. Es más, a mí casi me mata una. Pero hay iguanas en todos lados. En el parque de la iguana, vos vas caminando en el malecón, hay iguana de iguana por todos lados. Y es llamativo, está bueno. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí. Es llamativo. A mí me encantan. O sea, es muy lindo verlas súper libres y que la gente ya convive con ellas alrededor. No se sorprenden. Ya es como cruzarte nosotros acá una paloma. Y bueno, como último punto llamativo que anotamos fue las plantas frutales. En todos lados hay plantas de frutas. En el malecón, vivos, en los parques. Es increíble. Qué mango, qué maracuyá, que no sé, la verdad que no quiero hablar por hablar. Que crezcan ahí en la calle. Es impresionante. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno eso. Y lo pusimos en llamativo porque no estamos acostumbrados a verlo acá. Y hasta ahí el video, señores, de las cosas negativas, positivas y llamativas que nos aparecieron a nosotros de Ecuador. No sé qué les parece a ustedes estos puntos que nosotros dijimos. Pónganlo abajo en los comentarios. Denle me gusta a este video. Suscríbanse para llegar a los 100.000 suscriptores. Activen la campanita así que YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Síganme en Instagram también que apareció durante todo el video en la pantalla. Gracias, Falsa Novia, por hacer este video conmigo de las cosas positivas y negativas. Y espero que tengamos otro viaje para ver más cosas positivas y negativas. Ojalá pronto, pronto, pronto tengamos otro viaje para poder ir. Y nos faltan las Islas Galápagos. Así que estamos en deuda con las Islas Galápagos. Ahora sí, gracias y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau. Chau.